¿Dónde están todos los sueños de la vida que naciendo en el corazón? ¿Dónde están las erogías que entienden a veces a mí, la voz de Dios? No me hagas creer. No me hagas creer, no me hagas creer, no me hagas creer. No me hagas creer, no me hagas creer. No me hagas creer, no me hagas creer. ¿Dónde están las erogías que entienden a veces a mí, la voz de Dios? No me hagas creer, no me hagas creer. No me hagas creer, no me hagas creer, no me hagas creer. 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 No me hagas creer, no me hagas creer.